La Municipalidad Informa Alcalde Provincial Supervisa Obra de Represamiento de la Laguna Negra La gestión municipal de la provincia de Santiago de Chuco, con el afán de dotar de agua potable a la ciudad, inició la obra de represamiento de la Laguna Negra. El proyecto contempla la construcción de 120 metros de dique de contención de concreto armado, que permitirá la captación de agua de lluvia en la cuenca de Huacamacanga, cuyo caudal considerado de tipo estacional sujeto a las precipitaciones pluviales. Esta obra constará de un sistema de almacenamiento, el que comprenderá el volumen de regulación para cubrir el abastecimiento permanente de agua potable para la ciudad de Santiago de Chuco. En actualidad ya estamos en un 60% del avance de la obra. El contrato especifica que debemos entrar a la obra el 15 de marzo, pero por estas épocas de lluvia hemos presentado una paralización de obra, presentarlo todo ya terminado para el 15 de abril más o menos. A partir de la Laguna Negra, donde se instalarán los sistemas de toma, se realizará el tendido de la línea de conducción que transportará el caudal hasta una caja de reunión a construirse en la intersección con la línea proveniente del canal Vicente Jiménez. Esto donde estoy parado, este es el muro existente y de acá hacia arriba aproximadamente 3 metros 20, a la altura del muro que vemos que ya se está construyendo, se va a reemplazar. El ingeniero ya lo ha manifestado, para la quincena del mes de abril debe estar concubriéndose la obra, con la planta de tratamiento, con la construcción de los reservorios. Estoy bien seguro que a partir de mayo tenemos que ya darle a la población de Santiago de Chuco agua de esta laboración. ¡Mi sangre, mi vida, solo por el agua! Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, rumbo a la modernización.